NAMASTE NAMASTE FUNDER PRONAR CON FUERZA FUNDER PRONAR Bien, vamos a extender hacia arriba Extendemos relajamos Estiramos RELAJAMOS Poco a poco HASTA QUE CHECAMOS Toda la libertad de estirar sin ningún dolor Bien, la cabeza tengo que abrir, relajamos, estiramos hacia adelante, hacia adentro, hacia afuera, bien, para que nuestros músculos faciales también tengan toda la libertad de estiramiento. Bien, por último un poco más de todo lo corporal, que tengamos toda la facilidad de incluso de querer correr muchos kilómetros. Bien, ya que ha conectado nuestro cuerpo podemos empezar con una de nuestras poses muy comunes. Estiramos la cosita, si no estamos todos, pues cambiamos la pierna. Bien, esta es la pose en que más estamos conectados para poder realizar por lo que es nuestra energía hacia el universo. Estiramos, con la parte de abajo de los fútbol, que nos enviamos a la ciencia. Algo, pinzamos, pinzamos, estiramos, vamos a ir a la lado, y estiramos, y quedamos. Bien, la letra dura tiempo duramos con este tipo de cantos, que lo mismo, también puede ser con la letra S, también con la letra N, con la O, con la C, con cualquier letra, mientras más tiempo duramos con este canto, podemos tener mucha, muy buena respiración con nuestros pulmones, hasta nuestra sangre. Y ya, nosotros cambiamos un poco más de softiness action, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, amigos, espero que les haya gustado todos estos tips para el abdomen, la espalda, bajen la espalda alta. Mañana continuamos con más, no se lo pierdas aquí, es corto y vestir, yo soy Karina. Dobledo, te espero mañana, te mando un beso, no olvides suscribirnos en el Facebook, en el Twitter, en nuestra página, ¡los amo! ¡Gracias!